Esta señal nos indica la situación de un paso para peatones. Por sí sola no da preferencia a los peatones, simplemente indica dónde se encuentra el paso para ellos. La marca vial del suelo será la que realmente les dé prioridad. Paso superior para peatones y paso inferior para peatones.